Muy buenos días, amigos y amigas del canal del huerto del cura. Bueno, pues acabamos de terminar nuestra faena fuera del huerto, de nuestro campo, acabamos de terminar de podar y nos venimos aquí a hacer este vídeo de la poda en verde. Esto ya no es detalle, esto ya es poda en verde, de este melocotonero que tenemos aquí a nuestra espalda y que David nos va a ir explicando más o menos en qué consiste cuando le hacemos una poda. En este caso vamos a podar un melocotonero de ciclo medio, no es ni extra temprano ni temprano, es un melocotonero de un ciclo medio, tampoco es tardío. Y lo que vamos a hacer va a ser quitar ya todos los chupones que tiene arriba en la copa para darle el máximo de luz a los frutos que tiene. No le han quedado mucho porque este año es verdad que el cuaje ha sido tremendamente malo y bueno, vamos a empezar ahora mismo con ello. Bueno, pues ya estamos aquí en este melocoton, es un melocoton antiguo, variedad pipa, prácticamente ya no se cultiva, nosotros lo tenemos por pura nostalgia. Y bueno, David, ¿qué vamos a hacer de este melocotonero? Bueno, pues este melocotonero, si veis, está totalmente sin podar y podemos diferenciar todo lo que son todas las faldas y centro árbol y las copas. Importante, lo que vamos a hacer va a ser quitar todos los balajones, como estos de aquí. Bueno, balajones que aquí se dice balajones, pero todo el mundo entiende por chupones, sí, exacto. Sí, que son todo esto, que esto lo único que hace es atraer a los rayos y va a quitar el luz solar al árbol y entonces nos va a provocar lo que queremos, que engorde esto para que tenga su máximo calibre. Eso. Ahora, importante, como estamos viendo, la mitad del árbol es de, como ha dicho mi padre, el pepito. No, pipa, esto es melocoton pipa. Entonces, nada, pues lo que vamos a hacer va a ser, y por ejemplo, en todas partes de aquí estamos viendo este pedazo de balajón que tiene aquí, pues nosotros nos puntamos a esto, siempre dejando una salida, porque lo que queremos es que vaya para arriba, no que vaya para abajo. Se hacía así cóncavo y eso era un balajón. Si seguimos para abajo, vemos como por aquí, este, lo que va a estar tendiendo, pues le damos por aquí y dejamos que suba para arriba y dejamos una falda. Y como estamos viendo, tiene aquí uno de los melocotores pipa. Y entonces, normalmente siempre pesa de arriba a abajo. Aquí tenemos la copa. No podemos coger, aquí tenían muchos chupones, tiene uno aquí, otro aquí, otro aquí, pero no podemos coger y quitarlo todo de golpe, porque entonces le damos un sablaje al árbol y se queda medio muerto. Entonces le quitamos este de aquí, este lo quitamos, y entonces cuando llegamos a este de aquí, este puede ser, este va a ser, ya que aquí terminan los cortes viejos de la última pauta, podemos dejarlo como la futura guía. Entonces yo lo que haría es darle aquí, este dejarle este tallito, y entonces le dejamos una copa revestida de tallo, sin balajón ninguno. Mientras seguimos bajando, tenemos aquí otro balajón, o lo quitamos. Siempre tenemos que intentar que no se quede el árbol es vacío, porque es muy malo que se quede vacío, porque al final y al cabo se estresan mucho el árbol, y lo que va a hacer es que no produzca la siguiente cantidad de fruta, y la siguiente cantidad de tallos. Nosotros seguimos bajando y vemos aquí que tiene dos balajones, pero como estamos viendo tiene un melocotón, no lo vamos a quitar entero. Nosotros le vamos a quitar el balajón más fuerte, y este se lo vamos a dejar, no, 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 David, este lo vamos a quitar entero, porque tenemos tallos de trabajo debajo. Entonces lo quitamos entero, respetamos el fruto, vamos a ver, lo que tratamos de hacer ahora mismo es lo siguiente. Lo que tratamos de hacer es lo siguiente, es darle prioridad a todo este tallo, porque este tallo, si te das cuenta, David, todavía no ha diferenciado la yema a si va a ser fruto, o va a ser, está en el punto, en el punto clave para diferenciar esta yema entre fruta, hoja o tallo, ¿vale? Entonces nosotros lo que queremos es darle bastante luz. Entonces, todos los chupones que tenemos, que no necesitamos para producir tallos de trabajo, los cortamos como acero, ¿vale? Los que queremos que hagan tallos de trabajo, ¿no ves los que quitemos aquí antes? Como ya han brotado. Entonces, donde tenemos tallos de trabajo, como por ejemplo, aquí que tenemos acompañamiento de tallos, los chupones, cuando tenemos un tramo sin vegetación, sí que tendemos a dejarle unos tallos. Cuando nos vamos a chupones como este tan fuerte que tenemos aquí y tenemos vegetación de sobra, esta rama la podríamos sacar hacia afuera, pero como no nos interesa hacer los árboles grandes, nosotros lo vamos a matar a dos tallos de trabajo, ¿no ves, David? Hemos sacrificado un fruto, pero... No pasa nada. Y aquí igual, exactamente igual, ¿vale? Y ya lo que son chupones, aquí y aquí, acero, ¿vale? Entonces siempre, 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 a pesar de que el vídeo lo hacemos para explicar cómo lo trabajamos nosotros, cómo el concepto de poda que nosotros tenemos y que nos resulta, nos funciona muy bien, queremos transmitirlo a lo demás, pero al mismo tiempo yo te lo quiero transmitir a ti, porque a pesar de que tú estés ya varios años podando, siempre, siempre, nunca se termina de aprender. ¿Es correcto? Sí. Pues ahí tienes que ir a usted sus tijeras. Entonces ya sabes, las cabezas de los árboles, una vez que han llegado a la altura que nosotros queremos tener, ya no necesitan ningún tipo de guía. Entonces simplemente sacar todos los chupones fuerces, sácalo entero. ¿Entero? ¿Entero? Sí. Ahí está. El que va para adentro también, entero. Y ahora, el que tenemos ahí a tu mano izquierda, lo terciamos por los tallos de trabajo. Ya lo tenemos. Esa es la cabeza que le tiene que quedar a este árbol para que la luz entre hacia adentro y todos los tallos que queremos que se diferencien a trabajo, ya no lo podemos quitar más porque ya tenemos fruta, ¿vale? Entonces, si este árbol ya lo hubiésemos cogido por completo, como por ejemplo el UFO 4, lo que pasa es que el UFO 4 no lo hemos podado todavía, David, porque queremos sacar planta para injertar. Entonces, por eso lo estamos aguantando un poquito hasta que en el vivero nos digan tráeme la planta y entonces ya le daremos una poda tremenda. Bueno, pues aquí tiene esta cabeza. Bueno, aquí, como veis, ya hemos dejado aquella cabeza a su altura y esta también la vamos a dejar a su altura. Ahora David va a quitar ahí. Bueno, lo que pasa es que... Sale rama vieja. La rama vieja. Quítala. Entonces, la quitamos de aquí. Exacto. La va a tener que empujar. Cuando ayuda. Ahí está. Perfecto. Y ahora ese chupón quitado también. No, no, quitado, quitado, quitado. Ahí lo tienes, ya está. Ahí lo tienes. David, ya no la puedes quitar más. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando sobre tallos de trabajo casi todo y tenemos aquí unos pocos frutos que este año han cuajado poco. El melocotón pipa tiene el problema de que tiene mucho pico, como podéis ver. Podéis observar. Fijaros qué pico tiene. ¿Vale? Entonces, es un melocotón que en el mercado se depreció por eso. Por el pico a la hora de manipularlo. El pico se rompía. Pero a nosotros de sabor nos gusta mucho. Entonces, por eso lo tenemos. Lo tenemos mayormente, como os digo, por pura pasión. Bueno, pues ahora vamos a pasar aquí a esta variedad, que es variedad maruja. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora me va a dejar a mí. Y vamos a... Este lo tenemos con la fruta. Aquí tenemos... Este lo vamos a quitar porque al final, si te das cuenta, este melocotón no va a engordar más. Entonces nos vamos a poner... ¡Ay! ¡Joder! Esto se engancha al cabrón. ¡Apa! ¡Coño! Se engancha muchísimo y... No, no iba a engordar, ¿no lo ves? Estaba engomado. Esto, además, lleva una tijereta dentro, ¿lo ves? La tijereta es un problema grandísimo en la fruta. Vamos a dejarla aquí y ahora buscaremos un melocotón para borrarse. Bueno, aquí vamos a empezar, como ha dicho David, siempre empezamos de arriba hacia abajo. Aquí, como tenemos un fruto, vamos a cortar por encima del fruto. Y vamos a ir seleccionando los tallos que queremos quitar y, sobre todo, los chupones. Tenéis que llevar mucho cuidado, si lo tenéis con fruta, de no tirar la fruta al suelo. Ya veis que nosotros los frutos no los estamos tocando. De hecho, es importante esta poda que le vamos a dar ahora mismo porque están a pocos días de recolección. Le vamos a dar muchísima luz y, además, el tratamiento de espintos para la mosca que le vamos a dar ahora le va a entrar perfectamente a los frutos porque, recordad que en el UFO 4 dejamos de tratar y ya sacamos frutos picados de la mosca. Bien, vamos despejando, ¿eh, David? Sí. Despejando todos los centros. Aquí, esta rama que nos pega a la zona donde tenemos la calabaza. Le vamos a recortar un poquito para atrás. Vale. Vamos saliendo hacia el otro lado. Cuidado, pisas, lo de los... Claro, sí, por eso está bien, no cuidado. A ver. Último fruto. Dos barajones. O dos chupones, como queréis llamarle. Vale, dejamos uno. Nos metemos dentro. Fíjate que tenemos aquí un fruto y tenemos tres chupones. Quitamos dos. ¿Por qué es tan importante, David, la poda en verde? Hombre, la poda... ¿Por qué consideras tú que es tan importante la poda en verde? A ver, yo la poda en verde la considero importante porque cuando tú la realizas le estás cogiendo que sea la futura movida para el año siguiente de los nuevos tallos de trabajo. Para ahora, la poda de invierno, poder formarlo y que estés preparado para salir la fruta. Aparte de ello, porque todo lo que estamos quitando ahora mismo, estamos mandándole todas esas fuerzas que el árbol tiene, se las estamos mandando a qué? A la fruta. A la fruta. A la fruta. Estamos mandándole todas esas fuerzas a la fruta. Y luego, muchas personas, ¿sabes tú qué piensas? Bueno, ya hemos cogido la fruta ya, hasta el año que viene, ¿tá y cuál? No. La fruta del año siguiente se comienza a hacer en el momento... Coño, qué susto más brazo. Se va a pegar el dedo. En el momento que terminamos de coger la fruta, nosotros tenemos que empezar ya a elaborar nuestras frutas del año siguiente. ¿Vale? Ya veis cómo vamos despejando. Importante, un consejo que os doy para otro binomio, o sea, para otro compañero, es que os turnéis para hacer los centros. Para no pillarse con los tijeros. Sí, que hacer un centro de trabajo, el centro del árbol es muy importante, y que un compañero esté haciendo la mitad de su cara y no se meta al centro, es como hacer el 70% del otro compañero. Exactamente. Exactamente. Vamos a darle ahora mismo. Bueno, pues ya veis cómo se va desarrollando la poda. Bueno, este árbol lo podemos dar por acabado. ¿Te parece bien, David? Pues sí, ahora tengo el maíz, ¿eh? El maíz va que se sale. El maíz está sirviendo de protección a la calabaza, le está dando una sombra maravillosa por este lado y por aquel. Y la lona que le hemos puesto encima también. Bueno, pues este nos queda, para terminar, David, este, lo haremos mañana. Es un paraguayo Swisscat, el cual vamos a injertar entero. ¿Qué es un Swisscat? ¿Cuánto tiempo se ve yo ese nombre? Sí, porque fijaros que la mayoría de frutos, después de cuajarse, van atrás y fijaros cómo se queda. Está descatalogado, ¿no? Ya no lo planta nadie, ahora se está plantando. Aquí plantamos el roblecillo este, que le hemos cogido un paraguayo que me lo acabo de comer yo, no lo hemos puesto en el vídeo. Espera, que pesaría 300 gramos si lo llegaría a pesar, ¿verdad? Sí. No ha crecido mucho porque lo tenemos aquí a la sombra de estos árboles, pero este este invierno lo vamos a hacer nosotros, hombre. Le vamos a poner su tutor y lo vamos a hacer un pedazo de árbol. Bueno, amigos y amigas del canal del huerto del cura, dijimos de hacer unos vídeos juntos con David. Es una cosa que verdaderamente a mí me encanta, espero que a vosotros también os guste. Vamos a preparar un vídeo sobre el cultivo del tomate, desde cero, para que sea... Lo vamos a hacer así, tipo... es como entrevista, hablando David y yo para que sea una cosa amena, y al mismo tiempo que es ameno, pues a vosotros os va a servir de maravilla. En el vivo. ¿O qué? ¿Sí te parece? Bueno, pues nos despedimos, David. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Bueno, deciros que no me han dejado un pelo de tonto y que nos gusta mucho este formato de vídeo que estamos haciendo ahora mismo. Esperemos que os llegue la información que queremos transmitiros os llegue bien. Y siempre, ante cualquier duda, pues el consultorio, y además nos encanta que interactuéis, un apunte buenísimo ayer, el de Leguera. Hoy me han mandado también un par de whatsapp, nuestro amigo desde Cáceres, y bueno, tomamos nota porque nosotros no lo sabemos todo, desde luego. Hay cosas que ignoramos y nos encantan cuando alguien nos da esos apuntes tan buenos, es un punto más para el canal y para todo en general. No solo para nosotros, porque al final de eso aprendemos todo. Aprendemos nosotros lo que no sabemos y a su vez podemos transmitir esa información que nos da gente que entiende bien de esas cosas, podemos transmitirla al resto de las personas que conformamos esta gran familia que está ya cerca de los 7.800. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!